Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vengo a hablaros sobre qué ver en Madeira en 3 días, 3 días y medio, 4 pero principalmente me voy a enfocar en el vídeo a daros consejos, contaros mi parecer sobre la isla qué cosas vimos, qué cosas me gustaron más, qué cosas me gustaron menos y cosas de ese estilo Este vídeo es el inicio de mis vídeos sobre Madeira, este va a ser como la guía y los otros 3 que vienen van a ser videoblogs únicamente sobre el sur, el este y el norte de la isla y funchal y ya están los posts publicados en mi blog, os dejo por la caja de descripción en los que explico qué ver en cada zona y lo que hay en este vídeo pues está en el post escrito básicamente así que echad un vistazo por ahí abajo, por aquí arriba, a todos los vídeos, a los posts para planificar vuestro viaje a Madeira y que nos pasen cositas como nos pasaron a los otros Como siempre no se los olvidéis de suscribiros por aquí abajo, darle a la campanita para no perderos nada y de seguirme en Instagram, arroba Airas Mera Antes de empezar el vídeo es importante mencionar que viajamos las ineses y mis compañeras de piso, Jaime y yo a Madeira en diciembre de 2019 ¿Qué pasa? Que al viajar en diciembre es temporada baja, las condiciones o los sitios o las experiencias pueden diferir bastante de lo que puede ser Madeira en temporada alta en verano Por ejemplo, fuimos a varios sitios que no pagamos nada pero según he leído hay que pagar entonces supongo que en temporada alta pagarás y en diciembre pues no No tuvimos mal tiempo, la verdad, pasó el diciembre pero quizás las mejores épocas para viajar allí pues podrían ser octubre, noviembre, abril, marzo, abril, algo por el estilo porque en verano pues hay mucha gente y hace mucho calor y en invierno pues es invierno entonces pues las horas de luz y esas cosas pueden... Yo qué sé, ahí es más probable que llueva en diciembre que en octubre En cualquier caso, en el post que os dejo en la caja de descripción hay un post sobre quebre Madeira en 3 días y consejos que debéis saber donde tenéis un mapita de todo lo que vimos con las rutas y evidentemente dividido por día 1, día 2, día 3 y luego Funchal Entonces, tengo un post para cada día que cuadra obviamente con zonas de la isla El primer día visitamos el sur de la isla, el segundo el este y el tercero el norte El orden, da igual, la cosa es visitarlo Nuestro primer día fue por el sur y ¿cómo decidimos movernos por la isla? Básicamente, en coche de alquiler, evidentemente alquilamos un coche en una empresa y tengo que decir que ya es... el primer consejo es que nosotros lo alquilamos con Interrent que resultó ser Gold Card En fin, una estafa, sinceramente O sea, no nos gustó en absoluto ni el servicio, ni el coche, ni nada Te quiero decir, ponía en internet que eran 1.600 euros de fianza Yo dije, vale, vale, pues llegamos allí, las fianzas de los coches normalmente lo que hacen es bloquearte el dinero y luego te lo desbloquean Pero aunque te cuadre fin de mes, entre ese bloqueo no te van a quitar ese dinero a fin de mes con la tarjeta de crédito Pues qué pasa, que llegamos a la oficina y eran 1.600 euros más el IVA más una tasa de aeroportuaria, más no sé qué más Eran 2.200 y pico euros que no te los bloqueaban Te los cogían de tu cuenta y luego te los devolvían a los 30 días O sea, 30 días con 2.000 y pico euros menos en la cuenta y en Navidad Aún encima la tipa me trataba como un tonto diciendo Es que no entiendes Y digo, no, la que no entiendes eres tú Una cosa es que te bloqueen el dinero y otra cosa es que te lo quiten y te lo devuelvan Ella no me estaba diciendo bloquear Y como me lo explicaba, me lo iban a quitar Entonces yo digo, vamos a ver, pero ¿qué me estás contando? O sea, que aún encima de estafadores básicamente La atención, una mierda O sea, horrible El coche estaba bien, fue un 500X Solo que el motor Una risa de motor tenía ese coche Al final, pues evidentemente no vamos a poner 2.200 euros durante un mes Y menos en Navidad Porque yo tengo tarjeta de crédito Pero es el nombre de mis padres Porque yo soy insolvente Entonces tuvimos que pagar un seguro a todo riesgo Que costó 160 euros O sea, costó el triple seguro que el coche El doble creo, no sé Mucho más Por cierto, mi recomendación y por experiencia personal Es mucho mejor alquilar coches en empresas locales De cada sitio al que vayas Antes que en empresas multinacionales Como pueden ser Europecar, A, B, Sert Y Goldcar evidentemente Así que eso Por mi experiencia Mejor a empresas locales Del país al que vayas O de la zona al que vayas Así que nada Llegamos a la isla Muy pronto por la mañana Cogimos el coche Y empezamos la ruta por el sur de Madeira La primera parada fue el Cabo Guirán Que está súper guay Cientemente Esto es uno de los sitios que cuando fuimos era gratis Pero aditornos Con lo cual puede que sea de pago en temporada alta Es un mirador Con suelo de cristal En una cantidad de 580 metros O sea, imaginaros Seguimos por Cámara de Lobos Que fue creo que el mejor sitio En el que estuvimos Nos encantó a los 4 Y los adornos de Navidad En Madeira son alucinantes Así que si podéis ir a Navidad No desperdiréis la oportunidad Cámara de Lobos Seguimos por Ponta del Sol Donde comimos en la playa Y acabamos el día en Ponta do Pargo En el extremo occidental de la isla En el extremo oeste Y bueno Siempre usamos como base Funchal Es donde tuvimos alojamiento todos los días Y íbamos de ese Funchal a todas partes El segundo día Pues fue el este de Madeira Que fuimos a ver el aeropuerto de Madeira ¿Y por qué? Pues porque el aeropuerto de Madeira Es uno de los días más peligrosos del mundo Y tiene una forma de O sea, los aviones aterrizan muy raro Porque tienen que hacer una vuelta de 180 grados En muy poco espacio Entonces fuimos a un mirador A ver cómo daban la vueltecita Y a ver a aterrizar justo encima de la pista Si os gustan los aviones ir Si no, pues nada Seguimos por Machico Después fuimos a la Capilla Las vistas increíbles Después fuimos a la Ponta de San Lorenzo Es un recorrido de 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta O sea, 6 Hicimos 1,5 de ida y 1,5 de vuelta Porque no... No Y vale, sin duda Por lo menos la mitad vale la pena hacerlo Por los paisajes y los acantilados que ves en el camino Es un camino que vas a pie sí o sí No hay otra forma de ir Y seguimos Y tocaba comer Y fuimos a Fayal Un pueblo sin más Pero en un ambiente increíble Fuimos a un fortín a comer Estuvimos allí comiendo unos bocadillos Y después fuimos a las casas típicas de Santana O casas tradicionales de Santana Que Inés nos había pintado como si fuese algo maravilloso Y al final eran 5 casitas Que a ver, son bonitas Pero tampoco patear cohetes Y nada, seguimos por el norte Y volvimos a Funchal Y el último día O sea, el último día Sí, el último día entero Visitamos el norte Fuimos a San Vicente Fuimos a Porto Moniz A varios sitios más Volvimos porque llovía Al sur Volvimos a ir a Cabo Girón Volvimos a ir a Cámara de Lobos Acabamos en Funchal Y el último día por la mañana Porque el vuelo salía a las 4 de la tarde Visitamos Funchal Vale, lo que mola muchísimo De visitar Madrid en coche Es las carreteras Y los paisajes, evidentemente O sea, paramos mil veces A lo largo de cada ruta No marqué todos los puntos En los que paramos Pero marqué bastantes miraduras A los que fuimos Por mucho que haya autobuses Por toda la isla Sin duda el coche Es una mejor opción La verdad La libertad de moverte cuando quieras Como quieras A donde quieras Y parar donde quieras Eso es impagable Y hay otro consejo Y es que nosotros Nuestro viaje consistió en comer Durante el día O sea, el hacer la comida De bocadillos En donde estuviésemos Y hacer la cena en Funchal Vale, pues error ¿Por qué? Porque Funchal Es más caro Que el resto de la isla Y ahora encima Los restaurantes cierran prontísimo O sea, íbamos a las nueve y pico A cenar Y estaba ya todo Que iba a cerrar O sea, estaba abierto Pero la cocina estaba ya cerrada Entonces nuestra recomendación De parte de los cuatro Que fuimos al viaje Es que comáis durante la ruta En cualquier sitio que pilléis Y para cenar Si queréis cenar en un restaurante Pues cenad Pero si queréis ir a barato Pues comprad para hacer los bocadillos Para cenar No para comer Básicamente Otra cosa importante Es que tengas en cuenta El tiempo De los sitios a los que quieres ir Porque saber el tiempo de Funchal No llega para saber el tiempo Que va a hacer en el resto de la isla En el norte puede ser un mundo Y en el sur otro Principalmente la división sería esa Pese a que dentro de norte y sur Hay diferencias Pero bueno En norte pues está lloviendo En el sur no Entonces tened en cuenta el tiempo A mí personalmente ¿Qué es lo que más me gustó? Vale Pues La verdad que todo me gustó Bastante Funchal No se decepcionó En cierto modo Porque tampoco es que tuviese Gran cosa para ver Es mucho mejor perder el tiempo Utilizar tu tiempo En ver cosas de la isla Que Funchal en sí O sea Funchal ves las cuatro cosas que tiene Si quieres ir al jardín botánico Vas Nosotros no fuimos Porque he visto jardines botánicos O sea Pero Funchal es eso Ves las callesas de las casas Con las puertas pintadas Ves la estatua de Cristiano Ronaldo Ves el museo Si te interesa A mí me da exactamente igual A ese señor Aunque fuimos a verlo Y lo que más me gustó Fue Cámara de Lobos Bueno Lo que más me gustó Fue Cámara de Lobos El mirador de Cabo Girón En la punta oeste O sea La punta oeste La punta El extremo oeste de la isla A mí me pareció súper guay Con unas praderas Las vaquitas Y acantilados Aparte vimos a la naturaleza desde allí Porto Moniz Es bonito Pero miras piscinas Pues me dan más igual O sea Me gustó más por ejemplo Subir al faro Que pudimos subir a un faro Que estaba abierto O los miradores del norte Me pareció O sea El norte me gustó muchísimo Y la punta este Me gustó Pero el hecho de caminar Para mí perdió Porque a mí no me gusta demasiado caminar Así de sorpresa Porque yo no tenía idea De que había que caminar tanto Por cierto También es importante Que si alquiláis coche Vais a Madeira Y vais a estar en Funchal Busquéis parking Sea el de vuestro alojamiento O sea uno cercano a él Porque nosotros tuvimos la suerte De aparcar en la calle Porque había sitio Pero aún así Hubo que dar vueltas No me quiero imaginar En temporada alta Como debe estar eso para aparcar Así que el parking Va a ser un punto importante Y pues no se me ocurre Tampoco mucho más O sea todo está en mi blog Tenéis fotos Tenéis los videoblogs En breve los vais a tener Os los dejaré por arriba también Es un viaje que nos gustó mucho A mí me recordó mucho Al norte de Tenerife Y a ver Madeira no me impresionó Como impresionó a Inés Pero me gustó muchísimo también La verdad No sé por qué Llevo tres años sin ir He tardado tres años y pico En ir a Madeira desde Porto ¿Qué pasa? Que es un viaje caro Si no estás en Portugal La verdad Porque bueno Y dije eso desde Porto En temporada alta Que sale más barato Ir a la Riviera Maya Que ir a Madeira Pero que eso Que precioso Las luces de Navidad Son O sea es abusivo El número de luces de Navidad Que tienen O sea se rían de Vigo Sinceramente Así que hasta aquí este video Espero que os haya gustado Si así no os olvidéis de suscribiros De darle a comentar Seguidme en Instagram Arroba y de las Mariah En Facebook V de Viajar Y hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!